Puedo ver Tu rostro ensangrentado Puedo ver Las espinas en tu frente Ay mi señor Cuanto me amaste Y cuanto me amas Que no lo puedo entender Ay mi señor Ayúdame A ser como tu Ayúdame a ser humilde Ayúdame a humillarme Porque un corazón humilde Sé muy bien Mi señor Que tú No despreciarás Ayúdame a ser humilde Ayúdame a humillarme Porque un corazón humilde Sé muy bien Mi señor Que tú No lo despreciarás El camino era largo Y él tuvo Que caminar Con el madero en sus hombros Muchas veces Él cayó Y cuando lloró Y cuando lloró Por el dolor En su espalda Pero era más fuerte El amor Que él sentía Que él sentía Ay mi señor Ayúdame 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 a ser como tú Ayúdame a ser humilde Ayúdame a humillarme Ayúdame Porque un corazón humilde Sé muy bien Sé muy bien Mi señor Que tú No despreciarás Ayúdame a ser humilde Ayúdame a humilde Ayúdame a humillarme Ayúdame a humillarme Porque un corazón humilde Ayúdame a humillarme Ayúdame a humillarme Hacernos humilde Hacernos humilde Hacernos humilde